Tenemos ya la última encuesta, esta vez de la empresa Datum, que ha sido publicada hoy día por Perú 21. Si mañana fuera la segunda vuelta electoral, ¿por quién votaría usted? Keiko Fujimori, Fuerza 2011, 40.6%. Ollanta Humala de Ghana, Perú, 37.9%. Pero atención con esta parte del cuadro, Blanco Viciado, 8%, No Sabenopina, un alto 13.5%. El margen de error, de acuerdo a la ficha técnica de esta encuesta, es más o menos 2.8%. De manera que sigue el empate técnico entre los dos candidatos. Bueno, en realidad para la empresa Datum, desde el 25 de abril, que empezó a tomar las muestras, miren ustedes, están prácticamente empatados, ¿no? Miren, la muestra tomada entre el 25 y el 27 de abril, Keiko Fujimori obtiene 40.3%, Ollanta Humala 41.5%. Sí, bueno, lo que se ve en este cuadro es que básicamente la candidata Fujimori mantiene relativamente una misma preferencia y más bien hay una ligera baja cada vez en Ollanta Humala, 41.5% pasa a 40.0%, hay una bajada ahí de 1.5% y de ahí pasa a 37.9%, que es una bajada de 2.1 puntos porcentuales. De manera que, en realidad, eso sería claro de acuerdo a esta encuestadora. De acuerdo a otra encuestadora, la de Ipsos Apoyo, más bien habría sucedido al revés. Ollanta Humala se habría mantenido y Keiko Fujimori habría ganado unos cuantos puntos, muy poquitos en las últimas encuestas. De manera que tenemos dos análisis distintos, la de Datum, la de Ipsos Apoyo, pero aparentemente el resultado es similar, que es una muy pequeña y muy marginal diferencia a favor de Keiko Fujimori al momento, al momento de la encuesta. En realidad están todavía empatados y más bien los blancos no saben, opinan, ¿no? Es el que todavía no se define que en este caso 13%. Y por lo tanto eso puede ir para cualquier lado. Según nos decían los encuestadores, se está repartiendo más o menos de manera equitativa, con un muy ligerito margen a favor de la candidatura de Fujimori, pero eso también puede cambiar, porque viene en campaña, se va a anunciar una especie de nuevo plan de gobierno. La nueva hoja de ruta. Hoja de ruta, que es una especie de gana Perú, que es una especie de ajuste, digamos, en relación al plan de gobierno, y eso seguramente también producirá algún efecto.